Hola gente, esta es la segunda parte del video anterior. En realidad no tiene nada que ver con el tema del video anterior, por eso lo dividí y lo puse en otro video. Pero si ves este canal a modo de blog, a modo de historia de lo que va pasando día a día, estaría bueno que veas el anterior para poder entender un poco más este. Y si en este viniste solamente por la siembra del maíz, es lo que vas a encontrar. Nos vemos. Acá está el manzano que les dije que no puedo, no me da el lomo. Me paro arriba de la laya y no entra. La regué toda, lo mojé bien mojado y no hay caso. Está súper compacto, debe ser por eso que este manzano tampoco está creciendo tanto. Ya tiene tres años, no, dos años y medio plantado acá. Va para tres. Y ya la habíamos comprado grandecito, pero no arranca. Y el manzano rojo. Aprovecho ahora que parece que paró un poquito chispeante. Así quedó terminado, le puse unas lechuguitas y atrás sembré unas flores de cosmos. Cris estuvo ordenando el garage y ahora hay más cosas afuera. Grifo. 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 Ahí tienen sus cuchitas Este asiento es un asiento viejo Que compramos como para arreglarlo Porque el asiento de la camioneta Acá adentro estaba muy vencido Y entonces Chris consiguió ese Que es el original Me parece que es el original Pero vino medio vencido Y bueno, lo tuvimos ahí De repente, después más adelante Encontramos uno mejor Inmaculado, restaurado Que está dentro de esta bolsa Entonces tenemos tres asientos No sé qué va a hacer con aquel O qué va a hacer con este O sea, son cosas para quizás vender La cuestión que ahora quedó para los perritos Pero bueno, me gusta mucho Que el garage empieza a tomar El taller Empieza a tomar forma Estamos muy muy contentos Con este trabajo A pesar de que no hicimos la cocina A pesar de que no hicimos cosas de huerta Bueno, se avanzó por acá Este fin de semana Además viene el agua Y la idea era que los autos Estuvieran los dos adentro Cuanto antes Así que bueno Nada, hay cosas para Para guardar igual Antes de que venga la lluvia Pero bueno, no sé ¿Se acuerdan de este cerquito? Me lo aplasto todo No sé qué hacer Me da una pena bárbara tirarlo En el video de ¿Cómo no puedo dar un sauce? Bueno Esto es parte de ¿Cómo no puedo dar un sauce? Les quiero mostrar Porque también Espero que puedan ver Ustedes entienden Que yo estoy con mi celular Yo estoy con una cámara gigantesca De esas que toma todo Entonces Trato a hacer lo mejor posible Para que vean Ya dije que no soy editora Y Y bueno Les muestro Bueno Entonces todos estos girasoles Aquí Chiquitines Espero que crezcan Porque estaban bastante caiduchos Y me parecía Que era un espacio perdido De flores Y Bueno salí Dije Chao Meto todos los girasoles acá Y después miré este bancal Que es de hoja Y dije También puedo poner Tipo que hagan pared ¿Ves? Si lo miras así Tengo el lado del sauce Entonces puse todo el girasol De este lado Después veo lo que va a ir ahí Pero Total el girasol Después yo puedo agregar tierra Porque estos bancales Tienen que levantarlos ¿Ven? Ven todo lo que les falta Para llegar hasta arriba Y el girasol Lo lleno hasta arriba Hasta acá Así que Ya los puse pensando En la temporada que se viene Que mucha gente me preguntaba Por los girasoles Si ya estaban para poner Sí, sí En junio ya los podríamos haber Germinado y puesto Y ya preparé La distancia Y el espacio Donde quisiera poner el maíz Esto es tierra dura O sea Es terriblemente dura No voy a comprar compost Para poner acá Porque no voy a poner cajones Y estoy congelando Como que de repente Viene un viento Y yo estaba muy calentita Adentro Y hablando de calentita Adentro Les cuento lo que pasó Todo este entusiasmo Mío Haciendo cosas acá afuera Anoche Veo así la bandejita De la siembra Y digo ¿Qué tenía yo ahí sembrado? Y la veo como muy gordita Me la re olvidé Me la re olvidé Esto es lo que no hay que hacer Lo que no salió Esta es la parte del blog De no Que no salió Bueno Encontré así La La bandeja como muy gorda Mira Saben quién está acá adentro ¿No? Me la remandé Así no Ya saben Así que bueno No se enoje Mira Hasta brotó Ay mira Germinó un tomate Sigue germinando Los tomates perdidos ¿Lo ves? Ahí Bueno Y Para que no se enojen Para que no se enojen No? Mira Ya Gracias por ver el video 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 Y voy a dejar el video Y voy a dejar el video acá Gracias por ver el video